Bueno, aquí bajabas, ¿vale? Empezabas a hacer una bajadita, no mucha, no mucha, ¿vale? No te podías relajar porque pronto tenías que volver a subir y otra vez hasta los 2700, ¿vale? O sea que no te daba tiempo ni a recuperar, ¿vale? Bajabas un poquito y volvías a subir, pero aquí ya sí, aquí estaba, eso sí, aquí ya llegabas reventado, aquí estabas reventado, aquí la gente estaba ya, vamos, ya la montaña aquí ya te había empezado a poner en tu sitio, ¿vale? Yo pensad que salí mitad para atrás y en todo este cacho, pues, ¿qué os digo? A lo mejor pasé a 50 o a 100 tíos, ¿vale? O sea que imaginaos, imaginaos realmente la montaña te pone en tu sitio, ¿vale? Bueno, aquí empezaba ya la bajada, una bajada técnica, de los que son rápidos y técnicos la disfrutan, ¿vale? Yo ya os digo, yo como soy conservador, la bajada empecé suave, ¿vale? Con mucho cuidado, ¿vale? Porque eran de esta con piedra que resbalaba, entonces tenías que ir con cuidado, ¿vale? Encima hacía mucha pendiente, mucha, mucha pendiente y yo no tenía ganas de meterme una hostia, ¿vale? Entonces iba muy conservador y, bueno, hasta que, dijéramos, llegamos a un sitio que era más llanero, más corriol y aquí empecé a soltarme, meter caña, bueno, bajé, hasta meé, ¿vale? Porque es normal, en una carrera tan larga, en un momento u otro te puede entrar la... para mear, para cagar, para lo que sea, ¿vale? Entonces, pues aquí me tocó mear a mí, ¿vale? Aquí, pero bueno, que pierdes un minuto, ¿eh? Pero un minuto lo pierdes en ese momento, pero los otros también lo pierden en algún otro momento, porque ya os digo, todos nos salen imprevistos en estas carreras, ¿vale? No te viene de aquí, no perderás las posiciones o las ganarás por no mear, ¿vale? Entonces, si tienes que mear, mea, no te mees encima o no te aguantes, mea y quédate bien, haz de la carrera a gusto, ¿vale? No vayas ahí sufriendo. Bueno, aquí llegabas ya bajando hasta el kilómetro 25, mitad de la carrera. En este punto me tomé el segundo potecillo de magnesio en líquido, no porque tuviera rampas ni nada, para prevenir, ya os digo, esto es para prevenir, ¿vale? Y como a mí me ha ido bien, no me ha cogido ninguna rampa ni nada, entonces yo os lo recomiendo, ¿vale? En este punto, magnesio en líquido, bueno, la pastillita se tocaba y los geles también, ¿vale? Nada, ir bebiendo aquí, sobre todo, bueno, ¿qué os diré? Había una carpa, ¿vale? Llegabas como una especie de... Llegabas en el valle, ¿vale? Era como un valle donde había un río y había una carpa. Espectacular, espectacular, pedazo de carpa, ¿vale? Llegabas, entrabas en la carpa, todo un montón de mesas puestas, con todo lo que quisieras de comida, es que... lo que quisieras, ¿eh? Y espectacular, ¿vale? Allí la gente se paraba tranquilamente, se recuperaba, se quitaba parabéns, se ponía no sé qué... Allí era un sitio para pararse y coger fuerzas, porque te quedaba la mitad de la carrera y aún tenías que hacer unos 1500 positivos y tocaba recuperar, ¿vale? Conservar, recuperar fuerzas, coger aire, ¿vale? Porque luego salías y tenías otra vez subidita, ¿vale? Entonces era... aquí era el momento preciso para poner, dijéramos, decir, ¿cómo voy? Voy bien, ¿no vas bien? Bueno, si no voy bien, pues descanso, voy bien, pues venga, cojo lo que necesito y tiro para adelante, ¿vale? Entonces, bueno, yo hice esto, cogí, me tomé el magnesio y comí un poco y para adelante, ¿vale? Venga, a subir. En todo este punto, dijéramos, en toda esta parte, toda esta parte de la carrera, la mitad de la carrera, pensad que por aquí habíamos cruzado, cruzamos algún río y por aquí también, ¿vale? Cruzamos algún río. ¿Qué pasaba? Que cuando subimos por aquí, dijéramos, en los 2900 metros, cuando estábamos por aquí arriba, eran pronto, eran las 8 o 9 de la mañana y hacía un frío, hacía... no mucho frío, pero hacía frío, ¿vale? Entonces, los pies mojados con el frío, cuando llegamos aquí, hasta no notábamos los pies los corredores. Yo a los otros también se lo comenté y estábamos allí que no notábamos los dedos, estábamos con los pies congelados del agua. Pero bueno, ¿qué pasó? Que aquí, en este punto, empezó a salir el soleque, el soleque que nos pilló en medio de la subida y yo iba con el cortavientos y hasta me lo tuve que quitar, porque hacía una calor, empezaba a hacer una calor que te sobraba todo. Entonces, en un momento se nos secaron los pies, se nos secó la sudor, se nos secó todo, ¿vale? Por suerte llevaba, como os digo, el camelback con líquido y venga, sorbitos de isotónica, ¿vale? O recuperador. ¿Para qué? Para recuperar sales y venga, tira para arriba, tira para arriba. Aquí me tomé, recuerdo, aquí me tomé una pastillica, ¿vale? Porque como estaba sudando, pues venga, pastillita, isotónica y para arriba. Subiendo, 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 hasta que una última parte que era bastante de green park, que ibas viendo cómo llegabas y tenías el último repechón hasta arriba del todo, que decías, me cago en la puta, con lo petado que estoy ahora a subir esto. Pues sí, lo tenías que subir, ¿vale? Pues bueno, paso a paso y se subirá, ¿vale? Tardes más o tardes menos, pero teníamos que subirlo. Subías, llegabas arriba y tal y como llegabas arriba, ¡bum! Subí, bajadita, bajadita técnica, de las que molan, ¿eh? De las que molan hacer para coger rampas o meterse un leñazo e irte para abajo de golpe. Bueno, pues con tranquilidad, como ya os he dicho, yo bajaba suave, 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 hasta que veía que se podía correr, ¿vale? Entonces cuando se veía que podía correr, corría, corría, corría. Y luego se veía una parte técnica, pues más tranquilo, ¿vale? Y bueno, así hasta el, dijéramos, el spot ski, ¿vale? El avituamiento del kilómetro 33, ¿vale? Aquí había la extensión de esquí. En esta parte parece que esto sea inclinado, realmente estaba inclinado, pero ¿qué pasa? Que esto bajabas por la pista, por la pista de esquí. Entonces era una pista grande, un prado grande de tierra y piedra, pero podías soltarte y correr, sin fliparte mucho, porque si te caías te metías una buena hostia, pero podías correr, ¿vale? No era muy técnico que dijéramos, entonces podías soltarte, ¿vale? Aquí me solté hasta llegar al spot ski y a avituamiento espectacular. También con de todo en la estación de esquí tenías... Aquí habían hasta... podía venir acompañantes, te podían... Aquí podías dejar tú una mochila y podías tener aquí, dijéramos, soporte, ¿vale? Entonces aquí, pues, bueno, y aparte había mucho ambiente, había mucha gente mirando, había los familiares, podías comer pasta, había pasta en el avituamiento, había de todo, ¿vale? Pues bueno, aquí yo sobre todo comí fruta, ¿vale? Que aquí comí fruta, en este punto, por la calor que nos pilló aquí en esta parte, comí mucha fruta, sandía, ¿vale? Porque mi cuerpo me lo pedía, el cuerpo me pedía fruta y agua, sobre todo. Entonces, venga, traguito de fruta, agua, venga, venga, y gel, algún gel me tomé, sí, aquí me tomé un gel y tira para adelante, ¿no? Tira para adelante, bajabas un poquito más, pero ya rápidamente volvías a subir. Tenías una subidita de unos 300 metros, más o menos. A ver, sí, 2000 hasta 2200, sí, unos 200 metros, 200, 300, ¿vale? Bueno, esta subida, yo pensaba que aquí estaba muy petado, pensaba que estaba petado, pero realmente cuando llegó la subida, pues bueno, andaba y andaba a un ritmo bueno, iba pillando a gente y los de atrás no me pillaban. Entonces, señal de que la preparación había sido buena y de que estábamos bien, ¿vale? Señal de que íbamos bien. Realmente me sorprendí, durante la carrera pensaba que lo haría mucho peor y realmente hice una carrera completa, ¿vale? Pues bueno, hicimos esta subida bastante bien y aquí ya llegamos a la parte psicológica de ahora queda bajada, ahora queda bajada, venga, a bajar. Y no lo di, no bajé metiendo toda la caña que podía, podía ir más rápido, pero iba rapidillo y era conservador porque, pensad, kilómetro 35 y nos quedaban, pues hasta casi los 54, pues casi 20 kilómetros, aún para acabar, ¿no? Era como si fuera una carrera normal, vamos, empezaba otra carrera aquí, ¿vale? Aquí empezaba la carrera de los rápidos, de los que son de pista, dijéramos, ¿vale? Pues bueno, a meter caña, a meter caña, patitas y para abajo, venga, caña, 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 hasta que llevábamos al habituamiento de Mara de Déu de Carregué, que estaba a unos 10 kilómetros de spot, ¿vale? Bajabas, bajabas, bajabas hasta el kilómetro 43, ¿vale? Aquí, dijéramos, este fue el último habituamiento importante, ¿vale? Era un pueblo, era como un pueblecío muy pequeño, y entonces aquí había ambiente, había mucha gente, entrabas allí, te situabas, tal, bebías, comías, te recuperabas, y ya dijéramos que ya era la parte en plan, último habituamiento importante, ahora sí, uno más y llegas al sitio, ¿vale? Uno más y llegas al sitio, has pasado la barrera de los 40, ya habíamos hecho como una maratón, entonces esta parte ya era en plan ya de cabeza, tienes que hacerlo, ya está, has aguantado hasta aquí, tienes que hacerlo, sigue, sigue. Pues bueno, habituamiento, tal como todos, ¿vale? Cogías, comías, espectacular todo el ambiente, y seguías, ¿vale? Seguías bajando, 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 pasabas un pueblo que se llama Carregué, donde encontrabas el último habituamiento, en el kilómetro 46, por aquí, ¿vale? Por aquí más o menos, todo bajada, ¿eh? Todo bajada, alguna subidita pequeña, pero toda bajada, ¿vale? Bueno, en este punto, ya era el sitio donde decías, ya está, ahora me quedan menos de 10 kilómetros. Psicológicamente, la cabeza ya hacía un cambio de chip, ¿vale? Te quedan menos de 10 kilómetros, esto es como un entreno, una hora, ¿no? Unos 10 kilómetros, ¿vale? Pues aquí ya era, dijéramos, en plan, ya lo tienes, ya lo tienes, venga, tira para adelante y acabalo, acabalo. Ya la cabeza ya la tenías más en la meta, en llegar a la meta, ya era en plan, venga, ya lo tienes. Entonces, bueno, aquí te recuperabas, comías, tal cual, yo llegué muy entero, ya os digo, me sorprendí de lo que aguanté la carrera, y bueno, seguíamos bajando, 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 hasta que encontrábamos una última subidita, ¿vale? Que realmente, esta subidita, te cagabas en todo, en quién la habías metido, porque veías el pueblo de Real por allí, o te imaginabas que era el pueblo, y veías cómo tenías que traspasar un río, bueno, que te ibas para otro lado, y decías, pero ¿dónde me están metiendo aquí? Que voy a dar una vuelta del copón, y lo tengo aquí al lado. Bueno, no sé, realmente después ya no sabía dónde, si aquello era Real, fuera otro pueblo o qué, pero bueno, nos hacían hacer esta subidita de unos 100, 200, bueno, 200 metros, o así más o menos, que la gente aquí estaba reventada, y hacerlo esto, pues era en plan, andas, y ya llegarás tú, ya llegarás, y no, es que todo el mundo iba igual, aquí todo el mundo veías un poquito, veías el terreno que pasaba de bajada a plano, un poquito que se inclinaba, y ya decías, andas, andas tú, que correr aquí ya hemos corrido unos cuantos metros. Pues bueno, andabas, y al final lo subías, lo subías, y luego ya sí que te tocaba bajar, ¿vale? Y aquí, psicológicamente aquí, me pegó un palo, un palo de aquellos de, me vino el tío del palo y me hizo, ¡trascas! ¿Por qué? Porque yo pensaba que se acababa esto al kilómetro 51, 52, ¿no? Aquí lo pone, después de Carregue, Real, ¿vale? Kilómetro 52. Pues, ¿qué pasó? Yo iba mirando el reloj este, y decía, bueno, ya estamos, kilómetro 51, 500 metros, ya estamos llegando. Pillé a tres corredores, que eran de la larga, y empezamos a escuchar voces de niños, ahí, ve, 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 y coño, ya estamos, venga, venga, lo tenemos, encima llegas a un pueblo, ¿no? Y aquello que llegas, y bajas por la calle, y ves los niños en una mesa con habituamiento, y te quedas, esto no es la meta, ¿qué pasa aquí? Y llegas allí, y preguntas, te quedan tres kilómetros, ¿cómo? Pero no estamos en el 51, 52, sí, no, 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 es un poco más para adelante, tres kilómetros, claro, psicológicamente, cuando te has pensado que has acabado y no has acabado, pues ni que sean 500 metros más, ¡buah! Aquello es en plan, me cago en la puta, ¿dónde me metió? Que esto no se acaba nunca, parece que sea una película sin fin, ¿no? Pues bueno, pero sí que se acabó, sí que se acabó, ¿vale? Nada, a seguir, traspasabas el pueblo, bajabas, ibas bajando, por suerte esto te pillaba en bajada, entonces, pues mira, se alargó un poco más, pero en bajada, pues mira, se perdona, ¿vale? Bajabas, pasabas un trozo de asfalto, bueno, no mucho, pues a lo mejor eran 500 metros un kilómetro, no mucho, asfalto, es que nada, nada de asfalto, ¿vale? De asfalto no había nada, ¿vale? Y ya pronto ya llegabas, dijéramos, a un corte que eran los de la extrema, ¿vale? Continuaban por un lado y los de la trail ya bajaban a Riyadh, que ya lo veías allí, lo tenías ya a un kilómetro, ¿vale? Entonces ya era en plan, ahora sí, ahora sí que hemos llegado, ¿vale? Bajabas un caminito, tal cual, salías por el lado de la carretera que llega al pueblo y allí yo tenía el coche aparcado a las afueras del pueblo, ¿vale? Entonces bajabas por el camino, entrabas al pueblo y vi el coche, vi mi coche aparcado allí en la carretera, en la carretera, a la carretera y dije, ahora sí que lo tienes, ahora sí que lo tienes, ¡buah! Subidón, subidón de energía, pasé por el lado del coche, por la calle, por la acera y ya empezabas a ver el ambiente, la gente, ya entrabas en el pueblo, hasta que llegas a la calle donde se, dijéramos que te ponen delante la meta, una meta espectacular, súper chula, y ya es aquello que dices, ahora sí que lo tengo, ahora sí que lo tengo y llegas y entras en meta, pasas el chip y ya lo tienes, finisher, ¿vale? Te dan la camiseta, a mí no me habían dado nunca una camiseta de finisher y así se acaba una ultra, ¿vale? Llegando a meta espectacular, súper feliz, llegué allí y me hicieron la foto, estaba yo ahí todo eufórico y no notaba el cansancio, ¿vale? Fue después, cuando ya me dieron la camiseta, no sé qué, que fui a beber agua tal cual y dije, coño, párate que estás reventado, párate, respira que estás reventado, pero es que realmente estaba tan contento y me lo pasé tan bien que el cansancio valió la pena, ¿vale? Valió la pena, y os tengo que decir que vale mucho la pena, pero eso sí, entrenad, entrenad porque en estas carreras no se puede ir sin estar preparado, ¿vale? No es tontería, no es tontería, ¿vale? Porque realmente es muy duro, es un esfuerzo muy grande y esto hay que prepararse, ¿vale? No es ninguna tontería, no es ningún juego, pones el cuerpo al límite, pones el cuerpo al límite, mucha gente sufre mucho, sufre mucho porque realmente es muy duro, es muy duro, ¿vale? Pero igualmente, igual de duro, es igual de precioso, igual de espectacular, igual de bello, entonces no hay nada más que decir que recomendarlo, ¿vale? Y bueno, así es el resumen de la Trail Real Magicos 2015 que os he hecho, supongo que me saldrá muy largo, pero en resumen es espectacular, ¿vale? Y nada, os espero que os haya gustado la información que os he dado y para la próxima edición, pues bueno, los que vayáis ya tenéis un poco más de información, ¿eh? Pues venga, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!